Y para seguir hablando de lo que sucede en el emparrillado, le damos la bienvenida a Lalo Varela. Lalo, qué bueno que te unas a SportsCenter para este verdadero y falso. Tú me dirás entonces, ¿qué piensas? Tras 16 semanas, ¿tú crees que es verdadero o falso que los Ravens son favoritos para llegar al Super Bowl? Oh, no debe de haber duda de nadie. Yo no lo tengo. Yo he estado en esta nave desde hace unas semanas atrás. El jugador que recibe menos... Pasamos al siguiente, hablando específicamente de Lamar Jackson. Para ti, ya escuchábamos incluso ahí con la entrevista con John. ¿Debe de ganar el MVP? Sí, bueno, debe de estar en la terna. Lo que ha hecho él es sextoinario y yo siempre he dicho esto de Lamar. Olvídense de las estadísticas, de los números. La prueba ocular no falla con Lamar Jackson. Él tiene tres, cuatro, cinco jugadas por partido en donde la jugada ya está rota y él ve la manera de improvisar, hacer cosas maravillosas. Pero, Christian McCaffrey lo que está haciendo... Yo le voy a poner en verdadero, pero entonces, por lo menos en la terna sí debe de estar, pero bien dices, lo que ha hecho McCaffrey es una locura. Pasamos a los Cowboys. Para ti, ¿es verdadero o falso que deberán conformarse con el comodín? No les queda otra, ¿no? Yo ahí tengo dudas y yo tengo que decir que es falso. Más bien que sí deberán conformarse con el comodín, ¿no? ¿Entonces sería verdadero? Ah, perdón, sí, verdadero. Sí, sí. Y llegamos entonces con la última. Nadie querrá enfrentar a los Lions. ¿Para ti es verdadero o falso? ¿Me puedes repetir la pregunta? No la entendí. Que nadie va a querer enfrentarse a los Lions. Es decir, va a ser ese equipo con el que nadie va a querer toparse. No es... Ah, es que es difícil. Mira, Garrett Goff está jugando muy bien, pero tienen altibajos. A la mitad de la temporada era un equipo que iba en ascenso, después como que se caen. Ahora están... Lalo, como siempre, un gusto nos acompañarás.